Kenita Larraín en Glamorama TV durante el verano pasado, cuando anunció que Alexis y Maite tendrían UJN 2018 complejo, como pareja. Foto, Eduardo A. N. G. L. C. L. A. M. O. R. A. M. A. Alexis Sánchez se podría casar en 2020, y no con Maite. Así lo afirma Kenita Larraín numeróloga-autor, equipo Glamorama, 19 de septiembre, 2018 Durante el verano pasado Kenita Larraín estuvo en Glamorama TV y dijo que Alexis Sánchez y Maite Rodríguez iban a tener un 2018 complejo, difícil. La modelo e ingeniera comercial que hace una década se inició en Reiki, luego en numerología y ha hecho diplomados y talleres incluido uno de Ancestrología con Pedro Engel también afirmó que Lissandra Silva y Leandro Pena se separarían. Estas y otros anuncios se cumplieron. La semana pasada Kenita volvió a Glamorama TV, mire a QI el video y nuevamente le sacó los números a Alexis y Maite. Con los nombres completos y las fechas de nacimiento, dibujó un plano del destino para ellos. Esta fue su conclusión en el programa que emite Glamorama.cl y la tercera.com y sus respectivos Facebook los miércoles a las 15,40 y repite el canal Vive de VTR los sábados a las 21 horas. Kenita Larraín, ella en este año está en el periodo 1, con cosas nuevas, proyectos, se va a renovar profesionalmente. Puede ser en cualquier ámbito. La energía está para que le lleguen cosas nuevas, un inicio de ciclo. No es tan fácil que vuelvan, porque él entra en un periodo 5, que tiene que ver con Mercurio, donde la energía que lo acompaña es de movimiento, de estar inquieto, querer experimentar y, sobre todo, de libertad. Yo siento que esto venía mal hace varios meses, yo diría que del año pasado. Porque cuando uno está en un periodo 9, que es fin de ciclo, si uno no resuelve temas de uno es complicado. Ahora, sí o sí ellos tenía que encontrarse. Fue una relación bonita donde ambos aprendieron de los dos. César Barrera, animador de Glamorama TV, los dos dijeron en sus cuentas de Instagram, decidimos terminar y te deseo lo mejor. Uno dice que pueden ser palabras de buena crianza, pero a lo mejor se tiraron los platos. Vaya a saber uno cómo es la realidad. La raín, ellos tuvieron que haber sentido la presión de ser una pareja muy mediática y muy querida por todos nosotros. Tuvieron que haber dicho, ¿cómo lo hacemos para no salir tan trasquilados del término? Pero igual se tenían que encontrar. Siento que Maite sanó una parte de lo que tenía que sanar con la energía masculina, con la pareja en este caso, y que muchas veces se asocia con el padre. Y Alexis también con lo femenino, por más que le falte, porque en todas las relaciones uno tiene cierto aprendizaje. A Maite se le ven cosas nuevas. Por los números, el próximo año sería un periodo para encontrar una nueva pareja y estar más estable en el amor, porque entra en un periodo dos, cuando uno busca estar con el otro. Y Alexis Sánchez entra en Venus, el planeta del amor. Ya no va a estar tan inquieto, no va a querer estar en la libertad, porque el periodo cinco es cambio y transformación, y se le recomienda un chequeo médico. No es que se pueda enfermar, pero en los periodos cinco, que tiene que ver con la numerología tántrica, con el cuerpo físico, el cinco a veces está asociado con el sistema nervioso, podría tener temas en lo físico, debería cuidarse más. Él entra el próximo año en Venus y Maite entra en dos que tiene que ver con la pareja. Ahí quizás se podrían encontrar. Aunque yo creo que lo de ellos ya pasó. A ella le podría llegar una persona nueva y a él también. En 2019 podría llegar a Alexis un amor, si es que no es Maite renovada, sería una nueva persona. Y en 2020, o antes, 2019 a 2020, si es que él lo siente, podría tirar anillo, porque son periodos en que generalmente uno se casa. El 2019 Alexis podría estar con un nuevo amor, o con una Maite renovada, no va a ser la misma que ahora. Y él tampoco va a ser el mismo, obviamente. El 2019 él va a estar en una energía de Venus, donde va a querer estar enamorado. Ya no le va a servir esto de pasarlo bien, experimentar y estar en la libertad. Y, si las energías lo acompañan, los planetas y todo eso, para que él pueda concretar y pueda enamorarse realmente, ofrecer anillo y querer proyectarse en el tiempo, el 2020 podría haber más probabilidades de que se concrete y se queís. El regalo cumpleañero que hizo llorar a Rafa Araneda en Italia El ordinario meme que se ríe de Maca Tondró Publicado por el hijo de Raquel Argandoña Los mejor y peor vestidos Tercera parte de los fabulosos premios Emmy 2018 Mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos Tercera parte de los fabulosos Premios Emmy 2018 Los mejor y peor vestidos Tercera parte de los fabulosos premios Emmy 2018 Los mejor y peor vestidos Segunda parte de los glamorosos premios Emmy 2018 Los mejor y peor vestidos De los premios Emmy 2018 Los mejor y peor vestidos Del Elite Model Look 2018 Lleno de belleza